hola a todos bienvenidos a mi canal condenogueras hoy vamos a hacer un mini álbum con la colección jane de sammy garra he hecho este con esa misma colección sonido 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 no 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 chico Gracias por ver el video. Y bueno, ahora vamos a empezar otro muy parecido. Tengo cortados ya dos cartones de 15 por 15 y el lomo que va a medir 3 por 15 centímetros. Tengo cortados también los papeles para forrarlos. Vamos a ponerle cinta de doble cara al cartón. Luego cortaremos las esquinas dejando un pequeño borde para que luego al plegar no se vea el cartón. Y luego con pegamento doblaremos y pegaremos los bordes. Haremos lo mismo con la contraportada. Y luego con el lomo lo que vamos a hacer es echarle también pegamento al cartón. Y vamos a plegar solo estas dos partes. Estas dos alitas las vamos a dejar para luego pegar ahí la contrada y la contraportada. Bueno, antes de empezar a pegarlo, recordad que el cartón debemos cortarlo en el sentido de la beta. O sea, el alto del álbum, pues en el sentido de el alto, o sea, a lo largo de la beta. Gracias. 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 estaría nuestra estructura bueno ahora hay que ponerle aquí un papel que yo ya lo tengo preparado que sería este un papel que yo ya lo tengo que hacer Gracias por ver el video. Marcamos bien el pliegue del lomo y ya tendríamos ahora esta parte simplemente le vamos a poner un poquito de pegamento en estos tres lados y aquí nos quedaría un bolsillito. Las páginas ya las tengo cortadas a 14 centímetros. Entonces ahora pues hay que pegarlas al lomo y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a marcar en la tabla todas las páginas a 14 centímetros. Esto lo he puesto, lo he doblado a 14 centímetros menos un milímetro más o menos. Entonces ahora voy a plegar la parte de atrás a 14 centímetros, me sobrará este trocito y a ver, marcamos, marcamos a 14 centímetros y plegamos, plegamos hacia atrás y la siguiente, con la siguiente, con todas las demás, vamos vamos a hacer lo mismo. Bueno, pues entonces ahora simplemente vamos a marcar por este lado medio centímetro para que nos quede y la siguiente, la pegamos dejando ese medio centímetro, iríamos haciendo lo mismo con las demás, marcamos el medio centímetro para que nos sirva de referencia para pegar, pues vamos a ello. Bueno, veis, va quedando ya el lomito. He cortado a medio centímetro y ahora la última página, en vez de pegarla así como las anteriores, la pegaríamos en este sentido. Esta la pegaríamos en este sentido, pero en vez de dejar el medio centímetro en este lado, pues ya no lo dejamos, ya pegamos al borde, porque el medio centímetro ya lo tenemos aquí. ¡Bien! 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 Y ya está. Ahora tenemos que recortar esto que sobra. Y ahí nos quedaría nuestro lomito. Gracias. 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 Bueno, pues así, así nos quedaría. Lleva esta especie de botoncito brillante abajo en el lomo y los lafitos. En la parte de atrás va la máquina de escribir con unas estrellas. Escribe todos tus sueños y conviértelos en planes. Y esta sería la portada. Mujer de alastomar, te quiero, la flor más bonita. Y ya pasamos las páginas rapidito. Y ya pasamos las páginas rapidito. Vídeo, la flor más pendiente y ya la limpieza. Y ya pasadilla. 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 y eso es todo por hoy mandadme un comentario con lo que os ha parecido y si os ha gustado un clic en me gusta suscribiros al canal para seguir viendo mis vídeos y darle a la campanita para que os dé un aviso gracias hasta pronto